Me parece muy bien, la verdad que están trabajando hasta ahorita muy bien y la verdad pues espero que no lo dejen de hacer, que no lo dejen de hacer y me parece bien. Sí, definitivamente, sí, nos ayuda mucho. Evitando las enfermedades, son muchas situaciones, muchos beneficios que nos da por todo esto, el apoyo que nos da el gobierno. Pues yo pienso que para cavar un poco estos moscos, pienso que esos, pues en eso nos beneficiaría. Sí, sí, sí me parece bien, siempre y cuando, verdad, les digo, pues ayude a aminorar los moscos. Pues tanto por los grandes como por los niños. Exactamente. Claro, sí. Y ahorita casi es demasiado calor. Que busque yo al menos, lo que busque es salir y sentarme un rato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!